Última hora América. Texas se pone firme contra la invasión ilegal. Los valientes legisladores republicanos de Texas han aprobado una serie de leyes que protegen la soberanía, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos texanos frente a la oleada de inmigrantes ilegales que amenazan con destruir el tejido social y económico del Estado. Mis patriotas, los demócratas, los medios de comunicación y las organizaciones pro-inmigrantes han criticado duramente las medidas adoptadas por Texas, acusándolas de racistas, inhumanas e inconstitucionales. Sin embargo, los republicanos han defendido su derecho a hacer cumplir las leyes federales que el gobierno de Biden ha ignorado y violado sistemáticamente. El gobernador Bragaver ha demostrado su liderazgo y su compromiso con los valores conservadores al firmar y promulgar las leyes que convierten en un delito estatal la entrada ilegal a Texas, que autorizan la expulsión de los ilegales por parte de agentes policiales y que destinan más fondos para la construcción de la barrera fronteriza. Estas leyes son necesarias y urgentes para frenar el caos y el desorden que se ha generado en la frontera sur, donde miles de inmigrantes ilegales provenientes de Centroamérica, México y otros países cruzan cada día sin ningún control ni respeto por las leyes ni por los ciudadanos estadounidenses. Amigos, los inmigrantes ilegales no solo representan una amenaza para la seguridad nacional, sino también para la salud pública, ya que muchos de ellos portan enfermedades contagiosas y de alto riesgo. Además, muchos de ellos son malandros, participan en grupos rebeldes o solo se aprovechan de esta situación para entrar químicos que dañan a los ciudadanos humildes y solo vienen a sembrar el miedo y maldad en nuestras comunidades. Los republicanos de Texas han dado un ejemplo de patriotismo y de coraje al enfrentarse a las presiones y a las amenazas de los demócratas que quieren convertir a Estados Unidos en un país socialista y multicultural, donde los ciudadanos legales pierdan sus derechos y sus libertades frente a los extranjeros ilegales. Una vez más patriotas, los republicanos de Texas han demostrado que no se dejarán intimidar ni manipular por los intereses oscuros y perversos que quieren destruir nuestra gran nación. Han demostrado que están dispuestos a defender nuestra constitución, nuestra bandera y nuestro himno. Han demostrado que aman a Estados Unidos y que quieren preservar su grandeza y su gloria. ¿Y tú, qué opinas? ¿Estás de acuerdo con las leyes aprobadas por Texas? ¿Crees que otros estados deberían seguir su ejemplo? ¿Qué piensas del gobierno de Biden y su política migratoria? ¿Qué esperas del futuro de Estados Unidos? Déjame tu comentario, porque acuérdate que los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump presidente 2024.